¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un sábado más a otro vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana os traigo cuatro ideasas súper súper mega fáciles para hacernos collares. Todos son coser y cantar, prometido. Son muy bonitos y además creo que pueden dar de sí muchísimo. Cada uno de ellos se pueden hacer como en unos 5 minutos para que veas nada de tiempo y así podemos tener nuestro joyero lleno de cosas bonitas o hacer regalos chulos. Además os quiero contestar a un montón de preguntas que me habéis hecho sobre la famosa resina que utilizo, así que ¡vamos a por ello! Para el primero necesitas dos trozos iguales de cadena, córtalo de la medida que tú quieras y vas a meter el primer eslabón por un trocito de alambre, unos 10-15 centímetros. Ahora vas a retorcerlo un poquito. Para ello, ayúdate de tus alicates, lo sujetas y retuerces. De esta manera no se nos va a romper nunca el collar por ahí. Sé que soy muy pesada y siempre lo digo, pero por favor, que este enrollado te quede bonito. A estas alturas ya todos somos maestros. Corta el exceso, mete el piquito y te quedará algo similar a esto. Mete tantas bolitas como quieras y de las que tú quieras, en mi caso estas ágatas tan divinas de la antigua casa sala. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Haremos un pequeño bucle. Vamos a meter el primer eslabón del otro trocito de cadena. Y sujetándolo bien con los alicates vamos a hacer un enrollado chulo. Cortamos el exceso. Y vamos a doblar un poquito con los dedos esa pieza. Pon una anilla a un lado, una anilla con mosquetón al otro y ya lo tienes. Que sepas que este collar se lo he visto a Julia Roberts en una de sus pelis. Nada más. Para el siguiente consigue una mareja de estas de hacer punto de cruz y un tubito. Lo vas a poner de esta manera, justo doblandolo por la mitad. Y con un trocito de ese mismo hilo lo vas a enrollar. Tan fuerte como puedas. Y vas a rematar haciendo un nudo, un par de nudos normalitos. Y ahora como somos muy finos vamos a intentar meter ese nudito debajo del enrollado para que no se vea. Fíjate, perfecto. Le podemos quitar esas cosas que trae y vamos a cortar esos extremos que están doblados. Metemos otra vez del tubito una cadena. En mi caso he elegido esta de bolitas que me chifran, están súper de moda. Y que se cierran con estos cierres que estás viendo. Y ya está. Fijaos que chulada, un súper collar con tassels. Y ahora tocan matemáticas. Mide tu cuello y apúntalo. Mide el rondel y apúntalo. Mide también el cierre, muy importante que esté ya montado. Y también lo vas a apuntar. Y eso lo vas a restar. En mi caso 27,5. 27,5 lo vas a dividir en dos. Y cada uno de esos trocitos de cuerda tienen que medir lo que te dé. Ahora fíjate. Mete ese trocito de cuerda primero doblado por la mitad, por debajo de tu círculo. Doblas así un poquito y metes el extremo por el circulito que te queda. Al tirar tendrás un nudo. Te lo repito. Lo ponemos por debajo. Lo doblamos así hacia un lado y a través de ese huequito que nos queda, metemos el resto del hilo y se nos queda un nudo. En el cierre pon un poquito de pegamento y vas a meter los dos trocitos de cada uno de los extremos en el cierre. Y ahora llega lo complicado. Con los alicates tienes que cerrar muy muy bien este cierre. Apretando bastante. Aunque con el pegamento pues algo habrá hemos hecho. Y como ves, así te queda. Es un choker maravilloso. Este me chifla. También lo he visto un montón por la calle así que debe estar súper de moda. Y para el último necesitas flores secas. En mi caso me las encontré por ahí por el campo. Ya estaban secas y todo. Un molde y la famosa resina ultravioleta. Vamos a echar un buen chorrete en nuestro molde. Y con ayuda de un palito lo vamos a distribuir perfectamente por todo. Ten en cuenta que no debe haber sol, ¿vale? Hazlo a la sombra porque esta resina se seca con el sol. Aquí lo tienes secándose al sol. Se seca muy rápido. Vas a colocar tus florecitas de la manera que más te guste y vas a volver a echar otro buen chorrete de resina. Igualmente la distribuyes muy bien por toda la superficie. Si ves que se te mueven las flores pues las colocas otra vez. Lo vuelves a colocar al sol y cuando ya no esté pegajoso podemos continuar. Vamos a echarle una tercera capa de resina y lo vamos a volver a poner al sol. Recuerda, la resina está totalmente seca cuando no está pegajosa. Dale por lo menos 3 o 4 o 5 minutos. Cuando veas que ya está la puedes sacar y yo que tú la dejaría otro ratito al sol. Es que depende de donde vivas y del sol que tengas. Entonces no te puedo decir pero que no esté pegajosa. Tienes que coger una anilla así grandecita. Y ya simplemente tendrías que ponerla en tu colgante. Lo tendrías hecho. Le pones una cadenita chula. La mía, la favorita esta de bolitas que me chifla. Y listo. Y bueno, a mí las florecitas blancas como que no me terminaban de decir mucho. Así que al final lo que he hecho ha sido pintarlas con pintura acrílica rojas. Y he hecho otro colgante. Fijaos que maravilla. Me enamoró. Este es sin ninguna duda mi favorito. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like. Suscríbete si no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres. Y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.